El Ayuntamiento de Algeciras va a reforzar a partir del próximo fin de semana, con motivo de la celebración de la Feria Real de Algeciras, varias de las líneas de autobuses urbanos. Lo hará con servicios nocturnos desde las distintas barriadas hasta el recinto ferial. Estos refuerzos extraordinarios se van a centrar en los trayectos Rinconcillo-Granja-Cobre-Piñera-San García-Saladillo y Saladillo-Pescadores, con salidas desde cada una de las barriadas cada 30 minutos, desde las 10 de la noche hasta las 12 y media. Por el contrario, los autobuses que salgan desde la portada del Parque Feria lo harán desde las 10 y media de la noche con una frecuencia de media hora hasta la una de la madrugada del domingo, lunes y miércoles hasta las 3 de la mañana el martes y con una última salida a las 4 de la madrugada jueves, viernes y sábado. El precio del billete será de 1,10 euros y los autobuses que realicen estos servicios contarán a bordo con la presencia de personal de seguridad privada al objeto de garantizar su normal funcionamiento. El Teniente Alcalde Delegado de Movilidad Urbana, Jacinto Muñoz Madrid, ha señalado que de esta manera se posibilita a un gran número de personas el traslado hasta el Parque Feria sin necesidad de que hagan uso de sus vehículos particulares, ya que durante la celebración de la fiesta está prohibido el acceso de turismos particulares a los aledaños del recinto, al tiempo que las bolsas de aparcamiento existentes se ven copadas en corto espacio de tiempo.